Y esta bonita canción no le voy a cantar, pero la va a cantar porque es muy bonita y dice así esta. Espero que sea de su adrado. Y aquí no hay misterio de tus ojos, no tiene algo que estrellas para mí y de tu amor que ayer. Las plagas en el mar de mi vivir, las plagas en el mar de mi vivir, no debía de quererte, pero te quise. No debía de olvidar y te olvidé. No debía de perdonar el mal que te hice, niño, niño de corazón, me perdoné. No debía de perdonar el mal. No debía de perdonar el mal. Gracias.